¡Hola Cosmo Noveleros! Te invitamos a no perderte nuestro especial de Notifarándula y Ratings. El año pasado se llevaron a cabo las grabaciones de la serie El Extraño Retorno de Tiara Salazar y ahora ya casi todo está listo para el estreno. Los protagonistas Anche Lick-Poyer y Sebastián Rulli compartieron en sus redes sociales un adelanto del primer remake de la telenovela de 1988 que se estrenará próximamente en la plataforma VIX. La serie es una nueva adaptación del clásico de 1988 que protagonizaron Lucía Méndez y Jorge Martínez que narra la historia de una mujer que en el siglo 17 es acusada de hechicería pero siglos después reencarna y se dedica a investigar su pasado. También se ha dado a conocer el póster promocional de la serie en el que destaca la pareja protagónica Rulli-Poyer. El Extraño Retorno de Diana Salazar es producida por Carlos Pardazano y contará con 24 episodios que se estrenarán próximamente en la plataforma VIX. En el elenco principal también destacan Mónica Dione, Cassandra Sánchez Navarro y Arad Betke. Nuevas historias están por llegar al Primetime de Univisión. Una de ellas es la exitosa miniserie de época de VIX, El Gallo de Oro, que la cadena de habla hispana estrenará el miércoles 8 de mayo a las 9 de la noche con Lucero y José Ron como protagonistas. Pero no es la única, a la programación estelar de Univisión también llegará próximamente la telenovela mexicana Golpe de Suerte, el último melodrama del fallecido productor Nicandro Díaz. La telenovela con tintes de comedia, protagonizada por Mayrin Villanueva y Eduardo Yañez, narra la historia de tres familias que ganan un premio millonario. La primera está conformada por Brenda y Toni, su hermano menor. Ellos quieren dejar de vivir bajo el yugo de Constanza, su cruel madrastra. Pero los hermanos no pueden cobrar el premio por ser menores de edad. La segunda familia la integran Miranda, una madre soltera, y Diego, un simpático niño que preocupado por la situación económica que atraviesan, pide a su mamá que le compre un boleto de un sorteo para comprar una casa y dejar de vivir de arrimados. La tercera familia son los Pérez, conformada por Nacho, Wendy, Lupita y Ronnie. Nacho, la cabeza de familia, lleva en el corazón ni en la sangre a los teporingos Nexa, pues su padre fue jugador de este club y su sueño es llevarlo a primera división y convertirlo en uno de los mejores equipos del mundo. Univision no ha revelado aún la fecha de su estreno, pero se espera que llegue este mes de mayo. Durante más de una década, Rafael Amaya ha dado vida a Aurelio Casillas en la exitosa serie El Señor de los Cielos de Telemundo, un papel que lo ha encumbrado en su profesión y lo ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la televisión en español. Ahora el actor ha decidido poner fin a este capítulo en su vida y anunció con satisfacción y agradecimiento que concluye su participación en la novena temporada de la serie. El galán mexicano, quien no solo dice adiós a Aurelio Casillas, sino también se despide de la cadena Telemundo, dijo que está listo para emprender un nuevo camino en su carrera. Hace ya varias semanas que Rafael Amaya dio algunas pistas de que tomaría un nuevo sendero. Es así como el actor puso fin a las especulaciones y confirmó en exclusiva que no firmó un nuevo contrato con la cadena. Anticipó con mucho entusiasmo las oportunidades profesionales que están por venir y también adelantó que desea darle descanso a su imagen como el narcotraficante Casillas para abrir así otras puertas. Scarlett Ruber y Marcus Ornella son la pareja protagónica de El Precio de Amarte, título tentativo de la nueva producción de Carmen Armendariz para Televisa Univisión. Esta historia que volverá a unir en un set de grabación a la pareja, luego de su destacada participación en Si nos dejan, sería una adaptación de un texto de Portugal de Inés Gómez, que entraría en el horario estelar de las estrellas a las 9.30 de la noche en sustitución de la aún no estrenada La Historia de Juana. Cabe recordar que hace algunos meses Scarlett Ruber era la elegida por la productora mexicana Lucero Suárez para protagonizar prófugas en busca de la libertad, pero la venezolana rechazó el proyecto por otros intereses profesionales. Paola Núñez, recordada por su participación en la telenovela Amor en Custodia, sorprendió con la noticia de su regreso a TV Azteca luego de 11 años de ausencia, para participar en un nuevo reality de la televisora. La actriz alcanzó la fama con su papel como Bárbara Basterrica en la exitosa novela de TV Azteca, sin embargo también incursionó en Hollywood con grandes personajes de la industria de cine en películas, como Bad Boys. En esta ocasión Paola Núñez anunció su regreso a la televisora de la Jusco con gran entusiasmo, confirmando su participación como conductora en uno de los proyectos más importantes de TV Azteca en este 2024. Se trata de la segunda temporada del reality Abandonados, programa en el que ella misma fue la presentadora hace varios años. Papás por conveniencia, la nueva telenovela de Televisa Univisión que protagonizan Ariacne Díaz y José Ron bajo la producción de Rossi Ocampo ya comenzó a tomar forma en México. La semana pasada en una locación ubicada en la Ciudad de México se realizó el tradicional pizarraso por el inicio de grabaciones del melodrama. Papás por conveniencia narra la historia de Tino, un padre soltero que enfrenta muchos desafíos para criar a sus dos hijos. Un día se entera que también es padre de dos adolescentes rebeldes, hijos de Aide, una excompañera de la preparatoria convertida en magnate de negocios. Al unirse Tino y Aide, formarán una nueva familia y juntos enfrentarán la difícil decisión de seguir adelante o reconocer que su unión fue motivada por la conveniencia. La telenovela también contará con las actuaciones de África Zavala, Ferdinando Valencia, Ernesto Laguardia, Charlene, Lambda García, Cecilia Gabriela, Leticia Pertigón y María Perrón y Garza, entre otros. A continuación te presentamos algunas imágenes de claquetazo oficial de inicio de grabaciones de papás por conveniencia. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 registró un promedio de un millón de televidentes. Continuamos con las audiencias de Colombia de Caracol Televisión y RCN Televisión. Te presentamos los ratings de la semana del 22 al 26 de abril. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La repetición de la serie de Caracol Las Muñecas de la Mafia registró un promedio de 4 puntos de rey. La nueva telenovela de RCN Rojo Carmesí, protagonizada por Laura de León y Carlos Páez, registró en su segunda semana al aire, en su nuevo horario de las 9 y 30 de la noche, un bajo promedio de 4 puntos de rey. El reality de convivencia La Casa de los Famosos Colombia del canal RCN registró un promedio de 6 puntos de rey. La repetición de la telenovela Tres Caínes de RCN registró un promedio de 3,5 puntos de rey. En las tardes colombianas, el dramaturgo de Caracol, Yusuf Una Promesa de Amor, registró en sus capítulos finales un promedio de 5 puntos de rey. La telenovela turca de Caracol, Sureyya, Un Amor Desafiante, registró un promedio de 4,5 puntos de rey. La telenovela mexicana de Caracol, Tierra de Esperanza, protagonizada por Carolina Miranda y Andrés Palacios, registró en su capítulo final el lunes 22 de abril un promedio de 5 puntos de rey. El unitario La Rosa de Guadalupe del canal RCN registró un promedio de 3,5 puntos de rey. Ahora finalizamos con las audiencias de Chile del canal Mega y canal 13. Te presentamos los rey de la semana del 22 al 26 de abril. ¡Suscríbete al canal! La telenovela de Mega como la vida misma, protagonizada por Sigrid, Alegría y Diego Muñoz, registró un buen promedio de 14 puntos de rey. El capítulo final de la exitosa telenovela de Mega, Generación 98, registró un promedio de 19 puntos de rey. La telenovela de Mega, Juego de Ilusiones, protagonizada por Carolina Arregui y Julio Milostich, registró un promedio de 11 puntos de rey. La telenovela de Mega, Al Sur del Corazón, protagonizada por Paola Volpato y Francisco Melo, registró en su segunda semana al aire un promedio de 14 puntos de rey. La telenovela turca de Mega, Seiran y Ferit, registró un promedio de 9 puntos de rey. Canal 13 de Chile estrenó su nuevo reality Ganar o Servir. El programa se consolidó en su primera semana al aire al registrar un buen promedio de 13 puntos de rey. Así finalizamos este especial, no te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmonovelas TV.